Hola, buenos días. Soy Basilio Grande, director comercial de Jamonesa Jamal. Estamos en el segundo día de la fila alimentaria de Barcelona, nuestra mujer más importante de la alimentación de los europeos. Y aprovechamos para presentar nuestra nueva línea de trabajo, nuestras nuevas etiquetas, nuestras nuevas imágenes y nuevos productos, como este plato de jamón cortado a cuchillo, incluido el plato, o los sobres cortados a cuchillo, tanto de jamón de vegeta como de jamón de cerebro. Hoy tenemos muy buenas expectativas, es el día de mar en mayor agencia de visitantes, sobre todo a nivel internacional. A todo el mundo que nos vea en este vídeo, pues les invitamos a que puedan venir, a que puedan venir a la fila alimentaria y que visiten nuestro estado.